Y pues nada, ahora hablaré yo de nuevos tratamientos con una pincelada de antiguos tratamientos y a ver si se ve la presentación. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues nada. Básicamente, bueno, pues gracias de nuevo por habernos invitado a esta jornada. Yo voy a hablar de ensayos clínicos, es decir, de tratamientos futuros en principio. En neuropatías autoinmunes en general. Esto pues es un tema que da para mucho, pero intentaré que no sea demasiado aburrido. Sí que tengo que decir que aquí he de decir mis conflictos de interés y yo voy a hablar de ensayos clínicos, lo cual quiere decir hablar de fármacos y de compañías farmacéuticas. Y he de decir que evidentemente nosotros asesoramos y participamos en ensayos clínicos y, como no puede ser de otra forma, pero lo tengo que decir para que sepáis también, matizar aquellas cosas que diga en función de estos conflictos de interés. Primero de todo, ¿qué es un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es una evaluación experimental de un producto o una sustancia o una intervención. No tiene por qué ser un medicamento solo, pero generalmente hablamos de ellos cuando son medicamentos. Que en su aplicación a seres humanos pretende valorar la eficacia y seguridad de esta intervención, de esta evaluación experimental. Lo típico es evaluar medicamentos, pero como digo, hay ensayos clínicos de técnicas diagnósticas, de productos de otro tipo, de rehabilitación y se valora su eficacia y seguridad en una enfermedad en concreto. Los ensayos clínicos son uno más de las distintas herramientas que tenemos para intentar avanzar en las enfermedades. Aquí tenéis lo que se llama la pirámide de la evidencia, que es que desde los estudios en animales hasta las guías de práctica clínica, esto es las cosas que nosotros utilizamos para tomar decisiones respecto a qué hacer ante una enfermedad. Las guías de práctica clínica es aquello que va a misa, vamos a decir, es decir, si una guía de práctica clínica dice que tienes que hacer A, tienes que hacer A en esa enfermedad, pero hay todo tipo de evidencias menores que también permiten hacerse una idea de qué se puede hacer o de qué cosas son efectivas. Los ensayos clínicos en realidad son la intervención, digamos, única de mayor valor para decidir si una cosa es útil o no es útil en una enfermedad. Si alguien quiere demostrar que algo es efectivo en una enfermedad, necesariamente tiene que pasar por un ensayo clínico en algún momento. No vale, a mí me parece que esto puede ser efectivo, que como veis las opiniones de expertos están aquí abajo. Tampoco vale, yo tengo un caso que ha ido bien, bueno, pues el estudio de un caso está aquí abajo, poca evidencia. Si quieres tener mucha evidencia de que algo funciona, tienes que hacer un ensayo clínico. Hay ensayos clínicos de muchos tipos, pero digamos que se dividen en fases, dependiendo en qué momento del estudio estemos. La fase 1 es sobre todo para evaluar la seguridad de un fármaco. Se suele hacer en voluntarios sanos, pero no solo, se puede hacer también en pacientes. En la fase 2 también se evalúa la seguridad. La seguridad es lo primero que se evalúa en un fármaco, lógicamente. Pero en la fase 2 se empieza a evaluar un poco la eficacia. Este fármaco es seguro, pero tiene algo de efectividad, sí o no. Porque el siguiente paso, que es la fase 3, son estudios muy grandes, ensayos clínicos muy grandes y muy costosos. Y entonces, antes de pasar a una fase 3, pues has de tener un poco claro que este fármaco va a servir para algo. Y luego están los de fase 4, que es una vez ya el fármaco se ha comercializado, se evalúa en la vida real si este fármaco tiene efectos secundarios que sean más raros y que hayan pasado desapercibidos en las fases previas. O bien si hay beneficios adicionales que pasaron también desapercibidos en estas fases previas. Una cosa que hay que tener clara es que desde que una persona en un laboratorio y con unos animales encuentra una molécula hasta que un tratamiento llega a ser aprobado, esto es un camino lento y doloroso. Aquí veis pues de 3 a 6 años hasta llegar a la preclínica, de 6 a 7 para acabar los ensayos clínicos y hasta 2 años para que las autoridades lo aprueben. Es decir, lo que habitualmente se dice es que se necesitan unos 10 años para que una molécula llegue a ser un tratamiento válido. Y muchas se quedan en el camino. La mayor parte se quedan entre la parte ratones, la parte preclínica y los voluntarios sanos. En esto que se llama el valle de la muerte de la financiación, que no hay financiación para seguir más allá, por lo interesante que sea la molécula. Y luego pues a medida que avanzamos en la colina esta de los tratamientos aprobados, pues cada vez son más costosos los ensayos. Y esto es necesario tenerlo en cuenta porque no es fácil hacer ensayos clínicos y de alguna manera pues hay que promocionarlo y saberlo también. ¿Cómo funciona el ensayo clínico al uso? Los ensayos clínicos he dicho que hay muchos tipos, pero los que estamos habituados en medicina o los que nos parecen mejores en medicina son los que se llaman ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes un grupo de pacientes generalmente que son cada uno de su padre y de su madre. Y podrías tener dos opciones, o bien escoger qué pacientes van al brazo tratamiento y qué grupo de pacientes van al brazo control, pero ahí estaríamos generando un sesgo porque a lo mejor yo tengo tendencia a preferir que se traten un determinado grupo de pacientes que van a ir bien. Y entonces de forma sistemática van a ir bien esos pacientes, pero no por la intervención que yo hago, no porque hay el tratamiento que les estoy dando, sino porque yo he elegido bien a esos pacientes. Entonces, por eso se hace una aleatorización, que es tirar un dado y un paciente cae en control y otro paciente entra en tratamiento y no lo elige el investigador, lo elige el azar. Y así los grupos estarán equilibrados y podrás ver verdaderamente qué valor tiene el tratamiento que estás investigando respecto al control. Eso es lo que se llama un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Y esto es fundamental a la hora de entender cómo se tiene que hacer la investigación en fármacos. Si no se hace así, no te puedes creer los resultados beneficiosos de una determinada intervención. Además de estar controlados, los ensayos pueden ser ciegos o no ciegos. ¿Qué quiere decir un ensayo abierto? Pues quiere decir que nadie está ciego, que todo el mundo sabe que está recibiendo el paciente, incluido el propio paciente. Se puede cegar solo al paciente, es decir, que el investigador sepa qué está haciendo el paciente, pero el paciente no lo sepa. Y eso es importante porque a lo mejor el paciente puede tener una cierta tendencia a reportar que está mejor si sabe que está tomando un fármaco novedoso, por ejemplo. Lo lógico es que los cegamientos sean o dobles o triples, es decir, que ni el investigador ni el paciente sepan qué se está haciendo o que ni el investigador ni el paciente ni el evaluador sepan qué tratamiento está haciendo el paciente. De esa manera, los resultados serán totalmente, digamos, no sesgados y podremos creernos más la interpretación que se dé de ese ensayo clínico. ¿Por qué son necesarios estos ensayos? Nosotros necesitamos ensayos que sean así, controlados, contra placebo, contra un tratamiento estándar, que sean aleatorizados y que sean doble ciego porque estos son los ensayos que van a hacer que las agencias reguladoras, las agencias reguladoras, la FDA en América, la Agencia Europea del Medicamento en Europa y la AIMS, la Agencia Española del Medicamento en España, lleven a la aprobación de un fármaco. Si no se hacen estos ensayos, los fármacos no se aprueban y si no se aprueban, a priori no se pueden usar, salvo que sea en uso compasivo. El uso compasivo es algo que nosotros usamos mucho en las enfermedades raras, pero que no es lo ideal. Lo ideal es tener un ensayo aprobado y formalmente reconocido por las autoridades para que lo paguen. ¿Y por qué es importante también hacer estos ensayos ciegos y aleatorizados? Este es un ensayo de la CIDP, se llama FORCEIDP, de hace unos años, fue un ensayo negativo, comparaba Fingolimod contra placebo y como veis las dos curvas, la azul del Fingolimod y la roja del placebo, pues son iguales, van en paralelo, que quiere decir que los pacientes se empeoraban más o menos lo mismo en un brazo y en el otro. Pero si os fijáis, hay un 50% de pacientes en este ensayo que a pesar de llevar placebo no empeoraron, supuestamente CIDPs activas, CIDPs que necesitaban tratamiento con inmunoglobulinas. El Vaya lo ha esbozado antes, que hay pacientes que están mal diagnosticados o pacientes que no están activos, aunque crean que están activos. ¿Y por qué se hace el ciego y la aleatorización? Porque así el paciente no sabe si está tomando placebo o Fingolimod y el investigador, el médico en este caso, no sabe si el paciente está tomando Fingolimod o placebo. De esa manera suceden estas cosas, que resulta que el 50% de pacientes que supuestamente necesitan una medicación, en realidad no la necesitan. Y si no lo hubiéramos hecho así, ciego, esto habría pasado desapercibido, porque los pacientes en placebo habrían dicho, no, yo estoy peor, y los investigadores habrían dicho, ese paciente está peor, cuando en realidad no era así. De forma un poco despectiva, vamos a decir, a veces se dice que participar en ensayos clínicos es hacer de conejillo de indias. Ahí tenéis a un conejillo de indias. Es verdad, es hacer de conejillo de indias, es formar parte de un experimento, de un experimento con humanos. Pero no deberíamos ver esto de ser un conejillo de indias como algo despectivo, en mi opinión, y luego veréis por qué. Haciendo un poco, ya entrando en materia de lo nuestro, ¿cómo se tratan ahora las neuropatías inflamatorias? Pues mirad, los tratamientos fundamentales son inmunoglobulinas, que sirven para el Guillain-Barré, para la CIDP y para la neuropatía motora multifocal. Los corticoides, que básicamente sirven para la CIDP y la plasmaféresis, que sirven para el Guillain-Barré y la CIDP. Estos son los tratamientos aprobados, inmunoglobulinas, corticoides y plasmaféresis. Y luego usamos otros que no están aprobados en uso compasivo en algunas CIDPs o la ciclofosfamida en algunas CIDPs y en la neuropatía motora multifocal. Para que os hagáis una idea, los corticoides la primera vez que se probaron en una neuropatía inflamatoria fue en el año 58 y estos eran los ordenadores que IBM vendía en el año 1958. Y las inmunoglobulinas la primera vez que se probaron fue en el año 82 y el va pascual seguro que no saben ni quién es naranjito. Entonces, es para que os deis una idea de que los tratamientos estándar que ahora mismo están aprobados en las neuropatías inflamatorias son en realidad tratamientos muy, muy antiguos. En comparación, y las comparaciones son siempre odiosas, porque la esqueosis múltiple es una enfermedad pues digamos mucho más frecuente y seguramente hay mucho más dinero metido. Pero para que os hagáis una idea, estos son todos los tratamientos que durante el primer tratamiento investigado en la esqueosis múltiple formalmente fue en el año 93. Desde el año 93 al 2022 pues hay aproximadamente 17 tratamientos nuevos, algo que es claramente mejor que tener tratamientos del año 58 y del año 82. Las cosas son así, las enfermedades raras van como van, pero es un poco por ilustrar que necesitamos nuevas cosas, que hay nuevas cosas que se pueden hacer y que estamos faltos de ellas. Entonces, particularmente en una etapa, como ha dicho Jean-Philippe y la propia Alex, en la cual las inmunoglobulinas van escasas. Es decir, si queremos nuevos tratamientos tenemos que sí o sí pasar por ser conejillos de indias. Los ensayos clínicos son farragosos para los pacientes y para los investigadores, pero si queremos nuevos tratamientos no hay otra alternativa a los ensayos clínicos. Hay que echar, digamos, a veces un poco de valor, no digo que no, pero es la única forma de tener nuevos tratamientos, como ha pasado en la esqueosis múltiple. Y para que esto me viene muy bien, que Elba haya hecho la introducción, vamos a ir un poco por partes viendo qué cosas se están haciendo de ensayos clínicos en las neuropatías inflamatorias. Y esto es un poco los mecanismos de enfermedad que Elba ya ha esbozado previamente. Repitiendo un poco lo que ella ha dicho, pues ante una activación anómala de las células inflamatorias, pues se producen una serie de moléculas, algunas son anticuerpos, que acaban con la destrucción del nervio periférico, la desmilinización o el daño del axón, de la neurona. Si hacemos zoom sobre esta parte de aquí, pues es este otro gráfico en el cual vemos un poco más al detalle los mecanismos moleculares. Y aquí salen algunas cosas, como son los anticuerpos, que son estas cosas verdes que veis por aquí. También sale el complemento, luego hablaremos de lo que es, pero es la forma que tienen los anticuerpos de destruir cosas. El anticuerpo señaliza y el complemento destruye. También son las células inflamatorias, el anticuerpo señaliza y la célula inflamatoria destruye. Pero el anticuerpo, la mayor parte de las veces, no es el responsable directo del daño, salvo algunas enfermedades que luego veremos con matices. Pero la idea es esta, que hay una serie de mecanismos, tanto a nivel celular como a nivel molecular, que pueden ser tratados. Podemos bloquear las células inflamatorias, podemos matar las células que producen anticuerpos, podemos bajar los propios autoanticuerpos o podremos inhibir el complemento que es este, digamos, causante del daño final. Y ya entrando en qué ensayos concretos hay en marcha en las neuropatías autoinmunes, pues básicamente hay ensayos de lo que he dicho antes. Hay ensayos de eliminación de las células B, que son las que producen los anticuerpos, hay ensayos para eliminar anticuerpos, hay inhibir el complemento, que es el destructor final de los anticuerpos. Y hay lo que se llaman terapias antígeno específicas, que es, o al menos se han intentado terapias antígeno específicas, que es intentar engañar al anticuerpo. Pero como veis, todo va un poco por la misma vía, básicamente porque en las neuropatías inflamatorias, como él va a dicho, los anticuerpos y las células que los producen son importantes. Lo primero es la eliminación de las células B. Básicamente, el rituximab. El rituximab, alguien ha preguntado antes si el rituximab es efectivo en todas las CIDPs o no. El rituximab es un fármaco que ahora mismo es genérico, es biosimilar y se está ensayando solo en estos momentos en la CIDP. ¿Qué hace el rituximab? Pues cargarse estas células de aquí, que son las que producen anticuerpos. Perdón. Sabemos que hay un subgrupo de neuropatías, que son las nodopatías autoinmunes, que antes ha mencionado Elva, que van muy bien con rituximab. ¿Vale? Que no responden bien a las inmunoglobinas, pero que van muy bien o bastante bien con rituximab. Van mejor cuanto antes se pilla la enfermedad, pero bueno, en general responden mejor que a otras cosas. Aparte de estas neuropatías, que son estas que hemos dicho que los anticuerpos van contra la contactina, el caspe, la neurofascina, etc. Aparte de en esas, que hay un único ensayo que se llama Recipi, que es solo en nodopatías autoinmunes, hay otros dos ensayos en los que se está evaluando la CIDP en general. No la CIDP con anticuerpos, sino la CIDP tenga lo que tenga. Y este uno está en Italia, que se llama CIDP, que es de rituximab Italia, el juego de palabras. Y uno que se llama R4CDP, que está en Estados Unidos solo, con la colaboración nuestra, porque nosotros hacemos los biomarcadores de este ensayo. Ninguno de ellos tiene resultados todavía, así que nos puedo decir si el rituximab es o no es efectivo en el resto de neuropatías de CIDP, pero esperemos verlo lo antes posible. Otra estrategia terapéutica es la eliminación de anticuerpos. Y para eso hay dos tipos de tratamientos que ahora detallaremos, que son los inhibidores del receptor neonatal FC, que ahora veréis lo que es, y la endopeptidase, que también veréis lo que es. En este caso lo que estamos haciendo, en vez de matar a esta célula, es intentar bajar los anticuerpos directamente, eliminar esos anticuerpos. Y en esto hay dos grandes estrategias. Uno es estos inhibidores del receptor neonatal FC, que ahora veréis de qué va. Y hay tres fármacos y tres ensayos en marcha o finalizados. Uno es con este fármaco que se llama Rozano, Lixizumab, que ya es un ensayo que ya ha acabado, luego lo veréis, Efgartikimod y Nipokalimab. Los tres están ensayándose en CIDP. Y básicamente, ¿en qué consisten estos fármacos? Para que os hagáis una idea, en el metabolismo normal de una inmunoglobulina, de un anticuerpo, que es esto de aquí, es esta Y de aquí, pues este receptor, que es el receptor FCRN, esta banderita azul, captura el anticuerpo y lo recicla. Es un mecanismo de que los anticuerpos duren más en la sangre. Si esta banderita, este receptor, se bloquea, lo bloqueamos con algo, los anticuerpos se destruyen. Las células capturan los anticuerpos y en vez de reciclarlos, de nuevo, lo que hacen es destruirlos. Y así se bajan los anticuerpos en la sangre. Por tanto, los fármacos que se dirijan a esta banderita azul, a este receptor FCRN, lo que harán será bajar los niveles de anticuerpos. Y esto es lo que pasa. Esto es, por ejemplo, el rozanolixizumab, que a mayor dosis de tratamiento, mayor bajada de anticuerpos en la sangre. Tan simple como eso. Es como si fuera una plasma feres, una limpieza de anticuerpos de la sangre, pero con un fármaco, con una química, no con una máquina que limpia de anticuerpos la sangre. Y como he dicho antes, pues hay tres ensayos clínicos en marcha. Uno que ya se ha acabado, el rozanolixizumab, y que está pendiente de presentar los resultados que se presentarán en el Congreso de la Peripheral Nerf Society, que es en mayo. No puedo decir los resultados aún. El efgartikimod y el nipocalimab son ensayos uno en marcha. Es un ensayo fase 2, grande, y se espera que acabe en julio de 2022, pero todavía no ha acabado. Y yo creo que va a tardar más de julio de 2022, porque faltan pacientes. Y el nipocalimab, que es parecido a los otros dos, pero que todavía no ha comenzado. Ya veremos. Yo creo que dependiendo un poco de qué pase con el rozanolixizumab, que ya ha acabado, pues los otros seguirán o no seguirán, o ya veremos qué pasa. Pero este es un poco el panorama en este sentido. Y el otro tratamiento que se está ensayando, y en este caso es en Guillain-Barré, es la que se llama la endopeptidasa. Y ahora veréis cómo funciona esto. El nombre es este, Imlifidase, que es de Hansa Biopharma, y se mira en Guillain-Barré. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto es un anticuerpo, como ya habéis visto varias veces, esta Y es un anticuerpo, y la endopeptidasa es una proteína que tienen algunas bacterias, y que para defenderse del sistema inmune humano, cortan los anticuerpos en dos. Y cortando los anticuerpos en dos, estos anticuerpos dejan de funcionar, dejan de ser efectivos, dejan de causar problemas. Entonces, esta estrategia que las bacterias tienen para defenderse ellas mismas, se está aprovechando desde un punto de vista terapéutico. Y de nuevo, pues veis aquí, que cuando tú, esto es en trasplante, pero vale lo mismo para Guillain-Barré, cuando se administra este tratamiento, esta endopeptidasa, dos horas después de administrarlo, los anticuerpos en la sangre son prácticamente cero. ¿Vale? Y cuando van pasando los días, pues vuelven a subir, y se recuperan normales al día sesenta y pico. ¿Para qué sirve esto? Pues antes él va a dicho, en un Guillain-Barré, en la fase aguda, tienes anticuerpos contra los gangliósidos, por ejemplo, contra esos azúcares de las bacterias. Bueno, pues si tú, una hora después de llegar a urgencias, te pusieran este tratamiento, quizá podrías parar en seco la progresión del Guillain-Barré. Ya veremos si esto es verdad, pero la idea es que hay un ensayo fase 2, en este caso es un ensayo abierto, no es aleatorizado, porque no se pretende comercializar todavía, habrá que hacer un fase 3 después, y que acaba en principio a finales de este año, y por tanto tampoco tenemos datos al respecto. Eso lo se está haciendo en Francia. Y el otro gran tema que se está ensayando es la inhibición del complemento. En este caso se está ensayando en varias enfermedades, no solo en la CIDP, también en Guillain-Barré y en la neuropatía motora multifocal. Ya he dicho antes que el complemento participa, es como el que hace el daño final a lo que un anticuerpo señaliza. Aquí lo veis, claro, pues esto es una molécula que el anticuerpo reconoce, se activa el complemento y el complemento es el que daña finalmente a la célula. La estrategia es obvia, es intentar inhibir este complemento para que aunque el anticuerpo se una a algo, no se genere daño final en el nervio. Un poco por repasar o por deciros que es el complemento, porque también Alex me ha preguntado qué es el complemento, pues el complemento es una de esas cosas que cuando estudiamos en medicina es la típica cosa que no quieres que te caiga en el examen, porque es una cosa complicada. Básicamente es una cascada de eventos moleculares en la cual un anticuerpo se une a su célula o a lo que se llama el antígeno, es decir, a lo que el anticuerpo reconoce y esto activa toda una serie de moléculas que se van activando entre ellas, es una especie de cascada para amplificar los eventos y acaba en un poro, en una especie de canal que hace que la célula se muera, porque por ese canal entran cosas que la célula no puede eliminar y la célula se muere. Esto tiene sentido, evidentemente, cuando estás delante de una bacteria, pues el anticuerpo señaliza la bacteria y el complemento la mata, pero cuando estamos hablando de una enfermedad autoinmune, pues esto es malo. Como veis, pues hay un montón de moléculas en el complemento y hay varias vías por las cuales el complemento se puede activar para llegar al paso final, que es la formación de este poro, de lo que se llama el complejo de ataque. Y según qué elemento inactivemos de esta cascada, pues tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Si pasamos a los ensayos que hay en marcha, pues lo primero es en el Guillain-Barré. En el Guillain-Barré tiene sentido, porque el complemento se sabe que es un factor claramente involucrado en el Guillain-Barré, y hay tres ensayos en marcha o por empezar. El primero son el Eculizumab y el Crobalimab. El Crobalimab no ha empezado todavía, el Eculizumab ya ha empezado a ensayarse. Hay un fase 2 que ya ha acabado con Eculizumab y un fase 3 que está en marcha, ambos dos en Japón. Y el Crobalimab es en todo el mundo, pero está pendiente de comenzar. De hecho, todavía ni sale en las páginas web, que a lo mejor esto es hasta confidencial, pero bueno, ahí lo he puesto. Y lo que inhiben es este paso de aquí. Es el último paso para que el poro este que hemos dicho que ataca las membranas no se forme, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que todo el resto de pasos queda, digamos, libre. Y por tanto, bueno, pues otras, digamos, beneficios que pueda tener el resto de la cascada, pues no se ven alterados. Como veremos después, tiene sus inconvenientes también. El primer ensayo que ya está publicado es un ensayo en Japón que se llama Jet GBS y que fue un ensayo negativo. O sea, no salió porque era un ensayo pequeñito. Había 23 pacientes contra 11 y aunque sí que estaban mejor los pacientes tratados con Eculizumab, en general en todo estaban mejor, el estudio no tenía potencia estadística para decir que verdaderamente los pacientes estaban mejor. Y si no hay potencia estadística es como si el fármaco no sirviera. Se considera un ensayo negativo. Pero como veis, pues a la semana 24 el 92% de los pacientes caminaba solo en Eculizumab y solo el 72% en el placebo. Parece que es beneficioso, pero hay que demostrarlo con un ensayo más grande y es en lo que están, haciendo un fase 3 más grande. Una cosa que se promocionó mucho en aquel ensayo es que en la semana 24, pues el 75% de los pacientes con Eculizumab podía correr, no ya caminar, sino correr a los 6 meses, no 3 años después, sino a 6 meses. Y en cambio en el placebo solo el 20%. Y esto sí que fue diferente entre los dos grupos, con lo cual es lo que ha llevado a que se siga estudiando el fármaco en un fase 3. Un ensayo diferente, en este caso con una molécula que se llama NX005, es con un inhibidor, en este caso de C1Q. Este, el otro estaba aquí abajo, este está aquí arriba. Y este, ¿qué ventajas tiene? Pues tiene la ventaja que solo inhibe la activación del complemento que está determinada por anticuerpos. En cambio, si una bacteria activa el complemento, esto no pasa nada, no lo inhibe. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si tú tienes miedo de que un fármaco pueda dar infecciones o pueda, digamos, aumentar la susceptibilidad de infecciones, si tú inhibes esta parte, en teoría, la parte de matar a las infecciones sigue respetada. Eso luego tiene muchos matices, pero esta es la teoría respecto a esta estrategia. En este caso solo hay publicado ensayo de fase 1, es decir, mirando seguridad, pero sí que se ven algunas diferencias en los neurofilamentos entre los tratados y el placebo. Los neurofilamentos es eso que Elba explicó antes. Los niveles de neurofilamentos suben menos en los pacientes tratados con el fármaco que en los tratados con placebo. Y aunque es un ensayo muy pequeñito, pero también parece que los pacientes tratados con el fármaco están mejor que los tratados con placebo. Ya digo, muy preliminar, en un fase 1, pero también resultados prometedores en la misma línea. Y pasando del Guillain-Barré a la CIDP, pues básicamente se está estudiando este otro inhibidor del complemento que se llama BVV020. Los fármacos no tienen nombre Molón hasta que no llegan a ser comercializados, si no se llaman por números y letras. Y en este caso, en vez de inhibir el C1Q, inhibe el C1S. Un poco la estrategia es la misma que hemos dicho antes, intentar preservar el resto de vías del complemento. En este caso, es un fármaco de Sanofi y es un ensayo que está ahora en marcha y que hay algunos participando en este ensayo ya y que ya veremos a ver qué pasa. Todavía no tenemos ningún resultado. Y finalmente, la última enfermedad en la que se está mirando la inhibición del complemento o se va a mirar, mejor dicho, es la neuropatía motora multifocal. Este es otro fármaco que se llama ARGX117. En este caso, en la neuropatía motora multifocal también se sabe que el complemento es muy importante, sería esta parte de la cuadrícula y lo que inhibe este fármaco de nuevo es el complemento en este caso el C2. Hay un ensayo que también es multicéntrico y que está a punto de comenzar y que no ha comenzado pero que si alguien tiene una motora multifocal y no va bien pues será el primer ensayo en neuropatía motora multifocal en muchísimos años y eso pues está bien. Y finalmente, ya para acabar, pues las terapias antígeno específicas lo pongo porque hay pacientes que han participado o que al menos pensaban participar en este ensayo y este es para neuropatía antimag. El fármaco se llama PPSGG y esto básicamente ¿qué quiere decir? Un antígeno es lo que un anticuerpo reconoce en este caso en una célula. Un antígeno es lo que un anticuerpo reconoce. Si tú haces un fármaco que se parezca al antígeno engañas al anticuerpo que en vez de atacar a la célula simplemente se unirá a ese fármaco y podrás eliminarlo. Esta es la teoría. Siguiendo esa teoría en la neuropatía antimag se sabe perfectamente cuál es el antígeno, cuál es el objetivo de los anticuerpos que es unos azúcares que están en la proteína mag. Por eso se llama antimag la neuropatía. Pues estos azúcares se hizo un polímero de estos azúcares que capturaba los anticuerpos y los eliminaba. Esto fue muy bien en los ratones. Los anticuerpos bajaban claramente. Se conseguía lo que se pretendía con el fármaco. El problema es como lo pongo también un poco de ejemplo el problema es que cuando se fue está terminado a estos momentos este ensayo y se terminó tras incluir un único paciente y lo que pasó básicamente que ese paciente hizo una reacción de infusión que acabó bien no pasó nada simplemente pues se puso un poco rojo y tal pero al ir mirando qué había pasado en ese paciente se vio que tenía muchos números de pasar en todos los pacientes y por tanto se terminó con el ensayo y se terminó con la molécula y con esta estrategia para que veáis pues un ensayo fallido y para que veáis también que cuando un ensayo que con qué nivel de exigencia se pide que los fármacos funcionen no sólo ser eficaces en los ratones sino que sean seguros primeramente en los humanos y qué retos futuros pues básicamente que está empezando a haber más fármacos potencialmente útiles casi que pacientes en la CIDP en el Guillain-Barré etcétera pero eso es bueno lo único es que tenemos que intentar ver formas novedosas de hacer estos ensayos clínicos porque no hay pacientes para todos los fármacos y sería una lástima no probar todas aquellas moléculas que pueden ser útiles en los pacientes hay distintas formas que se están explorando algunas son lo que se llaman ensayos plataforma en el cual en vez de comparar una molécula contra el placebo pues comparas muchas moléculas contra el placebo y así pues optimizas cada ensayo clínico la otra forma es lo que se llaman ensayos en cohortes que es tú tienes un grupo de pacientes que los sigues normalmente y sobre ese grupo de pacientes que sigues normalmente vas incorporando moléculas nuevas evidentemente con un consentimiento y todo eso para que digamos no pare nunca de haber investigación al respecto ya veremos por donde van los tiros y la otra estrategia que se está pensando en la CIDP sobre todo es lo que se llaman ensayos de N igual a 1 es decir de un único paciente en el cual haces varias intervenciones por ejemplo en este ensayo pues es un paciente en el que tú miras un placebo luego una droga activa luego placebo luego droga activa y todo esto ciego y así lo que se consigue es reducir el número de pacientes necesario para ver si una molécula es o no efectiva y bueno pues con todo eso las conclusiones es que los ensayos clínicos son la herramienta que tenemos para demostrar la eficacia de nuevos fármacos que el uso del placebo y del doble ciego por mucho que no nos gusten y que nos gustaría saber que tomamos son fundamentales para estar seguros de que el efecto se debe a lo que nosotros estamos haciendo y que hay varios ensayos en marcha y se prevén más pero necesitamos pues un cierto compromiso tanto de investigadores como de pacientes y fórmulas nuevas para intentar llegar al mayor número posible de fármacos aprobados finalmente y por tanto de fármacos útiles para los pacientes y bueno pues con eso gracias y si hay alguna pregunta y nos vamos muy tarde pues aquí estoy para responderlas